Si ya estás registrado en nuestro nuevo portal y olvidaste tu contraseña, haz clic en Recuperar la contraseña, ingresa tu correo electrónico, escribe tu nombre y apellido paterno, copia el texto que aparece en el recuadro y haz clic en Enviar. Una vez ingresada esta información, tu contraseña será enviada a tu correo electrónico. Recuerda que si tienes cualquier duda, puedes llamar a nuestro departamento de servicio al distribuidor o contactarnos a través de nuestro chat en línea, donde un ejecutivo de servicio te atenderá con gusto. Gracias por ver el video.